Y nosotros, con todos los participantes de esta noche ya formados, yo me voy a abrir hacia mi derecha, aprovecho a hacer unos agradecimientos mientras el jurado estuvo deliberando y sacando las conclusiones, quiero agradecerle a Júpiter, muchas gracias Júpiter por los fuegos artificiales y por la compañía de siempre en este programa. Gracias Megatlón, gracias a la viandasaludable.com y muchas gracias a Módena por los helicópteros para poder grabar desde el cielo este maravilloso lugar que nos ha ofrecido nuestro gentil y generoso Sergio Massa, un amigo, aparte de ser un gran intendente, no lo tengo que decir, los hechos hablan por sí solo y la ciudad también. Gracias Male, muchas gracias por la calidez con que nos reciben y la onda que les ponen al laburo, parecen uno más de la producción. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos reciben con una calidez que a veces nos da vergüenza, tanta, tanta dedicación. Muchas gracias. Aquí estamos, en Tigre, en vivo, en la primera jornada de estas finales de Soñando por Cantar, son 337, va a ganar uno. ¿Quién será? ¿Quién será el cantor del pueblo? Hoy lo decide el jurado, cuando lleguemos a las finales, lo vas a decir vos desde tu casa. Ahora, ¿quiénes serán los que esta noche pasen a las finales de Soñando por Cantar, finales nacionales? Prepárense en todo el país, porque el caballo alado sale a girar. Prepárense en las provincias, porque las finales prometen ser históricas. El jurado ha deliberado, el jurado ha llegado a una decisión. Hay mucho nervio, hay mucha expectativa, en la voz de Patricia Sosa esta noche. Chicos, como dije antes, ninguna puerta se cierra. Acá se abren puertas. A partir de acá es un camino que empieza, a partir del programa que pasó también fue un camino que empezó. Todos ustedes tienen que estar muy dichosos de estar aquí. Tuvimos que elegir, y es duro elegir, son cuatro. Ah, nada más. Es muy difícil, porque realmente toda esta gente tiene muchísimas condiciones y se nos hace muy difícil. Pero lamentablemente, por como es el programa, tenemos que elegir cuatro, solo cuatro. Y hay muchos artistas que no van a seguir. Y nos da mucha pena que eso pase. Pero bueno, así son las condiciones. Y vamos a enumerar a los cuatro. Bueno, Alejandro y Patricia, los cuatro ganadores de esta noche que pasan a las jornadas finales. Empiezan a levantar todos los fanáticos. Cuando se levantan los carteles, son el amor de Patricia Sosa hoy. Bueno, quien pasa a la final. Gracias, Luciano Amarra. Gracias, Claudia Arce. Quien pasa a la final. Me transpiran las manos, vean. Emanuel Cerrudo. ¡El remisero! ¡El remisero de Casanova! ¡Pasa a la final! ¡Tu novia te aplaude! ¡No lo puede creer! ¡El remisero, el negro Cerrudo de Casanova! ¡Pasa a la final! Bueno, yo le quiero agradecer a Miquita Rock y a Supermercado Renacimiento que me la trajo a mi mujer. Y a mi mujer que me la trajo a mi hija. Y este finalista tiene tiempo, tiene talento, tiene todo. Se llama... ¡Fede Gómez! ¡El neve! ¡El Shasta en Argentina! ¡Fede Gómez! ¡Fede Gómez! ¡Fede Gómez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué disímiles! ¡Qué diferentes estilos! ¡Qué diferentes actitudes! ¡Pero qué artistas maravillosos para ver! ¡En la pantalla del 3, en familia! ¡El número 3, Oscar! Quiero agradecer, antes que nada, a Gustavo Arce, a Agustino Cueroz y a mi amigo Spampinato por la ropa. Spampinato viejo nomás. Volvió a Spampinato. Mi vecino. Un amigazo. Yo estoy muy triste porque algunos de ustedes no van a estar elegidos. Y yo les aseguro que este jurado, si tuviéramos que elegir, estaríamos eligiendo a 10. Porque realmente son todos muy, pero muy buenos. Pero lamentablemente la cuestión es así. Lo vuelvo a repetir y no me canso de decirlo porque me da mucha pena que algunos se queden en esta parte del camino. A mí me pasó una vez que algunos me vienen aquí para escuchar al jurado, obviamente. Pero alguien especialmente quería escucharme. Sergio Charriol y familia. ¡La familia Charriol! ¡La familia Charriol! ¡Se meten en las finales! ¿Serán los cantores del pueblo? ¿Quién será? ¿Quién será el cuarto? Que acompañe a Emanuel Cerrudo, a Fede Gómez y a la familia Charriol. Grandes artistas, totalmente diferentes. Eso hace maravilloso este programa. Se viene el cuarto y definitivo voto de Valeria Lynch. Pero antes, un corte chiquitito. Así se... ¡Chiquitito! Así a la vuelta. ¿Quién es el cuarto? En tu casa. Estás decidiendo, te estás peleando con tu mujer en la cama. Para mí tiene que ser esta, para mí tiene que ser aquella. Ya venimos. ¡Corte! ¡Dale! ¡Estamos regresados! De este cortecito chiquitito. Queda para ustedes que están en su casa y están sacando los ojos. A ver, ¿a quién elegirá Valeria? Hay un nervio en los que quedan. Hay una tensión en los que quedan. En la voz de Valeria Lynch, el cuarto ganador. Vale. Bueno, agradecer a Diagrama que me vistió esta noche y a Bruno Salas que me hizo este look nuevo. Muchas gracias. Bueno, chicos, tremendos artistas todos los que pasaron esta noche por este escenario. Pero es odioso este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Cuarto y último finalista de la noche. Ay, mamá. No quisiera estar en el peinadito nuevo de Valeria Lynch. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¡Claudia Pirán! ¡Claudia Pirán! ¡Claudia Pirán! ¡Y explota el corazón! ¡Estos son los cuatro ganadores! ¡La familia Charión! ¡Y Líos! ¡Y Líos! ¡Y Mariel Senudo! ¡Y Claudio Pirán! ¡En una noche! ¡En una noche más brillosa! ¡En la vuelta del caballo al lado del 13!